Hola, Adrià. Hola, María. Hola, buenos días. Hola, Cristina. Hola, María. Hola. Estoy muy emocionada. Vamos a tener nuestro primer video para educar a la gente de la comunidad. Mi nombre es Adrià Lavoy. Yo soy la presidenta de Flecha, que es la Federación de Latinos para educar sobre la cultura hispana-americana de esta área de Monroe County. Y hoy vamos a tener una persona muy importante que nos va a educar sobre la importancia de votar. María Delgado Santana está con nosotros y Cristina Luna, nuestra vicepresidenta de Flecha, va a dirigir esta conversación. Muchas gracias. ¿Cómo estáis todas? ¿Bien? Muy bien. Gracias. Muy bien, gracias. Amigos, aquí que están viéndonos, nosotros les vamos a educar con una experta sobre el tema de las elecciones. Esta no es una charla política, es una charla de educación sobre cómo votar, quién puede votar, cuándo pueden votar, para que ustedes sepan de la importancia. Y la información es poder, ¿verdad, María? ¿Adria? Sí. Vamos a empoderarles a ustedes, nuestro público. ¿De acuerdo? Cualquier pregunta que tengan, pónganla en los comentarios y nosotros se las referiremos a María y les contestaremos lo antes posible. Bueno, y además ustedes tienen la obligación también de educar a otras personas con esta charla. O sea, que compartanla. Mucho gusto, María Delgado, Adria Lavoy, yo, Cristina Luna, les voy a dirigir, como ha dicho Adria, esta charla. A ver, primero dinos, María Delgado, María, ¿Quién es María Delgado y qué impacto tienes tú en el conocimiento? Eres una experta en el tema de registrarse de las elecciones. Cuéntanos. Buenos días a todos. Mi nombre es María Delgado Santana. Actualmente vivo en la ciudad de Newcastle, en el condado de Lawrence County, que es como a una hora y quince minutos de Pittsburgh. Actualmente estoy trabajando con el New PA Project Education Fund. Soy una asociada de educación de esta organización, que es una organización sin fines de lucro. Lo que estoy haciendo actualmente es registrando personas para votar. Yo he hecho esto por muchos años. Anterior a esto, yo trabajé con SCIU, que es la Unión de Servicios Sociales del Estado de Pensilvania, porque trabajé con el Estado casi 30 años y me retiré. Entonces, pues, me he dedicado a ayudar a la comunidad. Me he dedicado a ser una voz para nuestras comunidades, sean latinas o no, pero me he dedicado a eso. O sea, que tu pasión es ayudar a la gente. Claro. Mi pasión es ayudar a la gente. Mis destrezas son hablar con las personas. Me encanta hablar con las personas. Me encanta educar a nuestra comunidad, porque lamentablemente nuestras comunidades no están, no todos, pero parte de nuestras comunidades no están completamente educadas en cuanto a lo que es la importancia del voto. Pues vamos a ello. No perdamos ni un segundo. A ver, primero, ¿por qué es importante que la gente vote y qué es lo que la gente que no vota no ve? Es importante que la gente vote porque en este país hacen muchas encuestas y determinan por números. Todo es números y lo sabemos que todos por números. Ahí ellos hacen una determinación de las de la población de cada comunidad, cuánta población hay, cuáles son las necesidades. Y cuando ven que a la persona le interesa el voto, es cuando ellos traen más ayudas a las comunidades. ¿Cuál fue la segunda parte de la pregunta? Discúlpeme. No, ¿qué es lo que la gente no se da cuenta que no votan? Ay, no, no, me interesa. ¿Por qué? ¿Qué es lo que no ven ellos? No ven el impacto que le hace a este país votar. El que no vota, como dicen en inglés, you don't vote, you don't have a voice. El que no vota no tiene una voz. Lamentablemente, no puede, puede pelear y discutir y decir, pero no tienen esa fuerza porque no votaste. ¿Entiendes? Está muy bien esto. Entonces, ahora vamos a por ello. ¿Cuándo se vota? ¿Se vota el primer martes de noviembre? Ahora estamos con las votaciones presidenciales, ¿verdad? Sí, el primer martes de noviembre que cae el día 5 de noviembre. Este año, que son las elecciones presidenciales. Ahora hablaremos de eso también. ¿El día de voto es diferente o es el mismo en todos los estados? Porque nos estarán viendo personas de otros estados también. Bueno, en Estados Unidos sí es el mismo día. En todos los estados unidos, sí. O sea, el día 5 clavado. Póngalo en el calendario, señores, señoras, ¿vale? Luego vamos a ver. ¿Y las votaciones cómo se puede votar? También se puede votar por correo, ¿verdad? Se puede votar por correo, claro que sí. Nosotros no lo sugerimos, pero eso es decisión del votante. ¿Por qué no lo sugieren? No lo sugerimos porque el correo no es preciso. Se pueden perder las cartas, no llegar a tiempo, pueden pasar muchas cosas. Entonces, no se los recomendamos, pero la persona puede hacer a su gusto. O por correo o ir en persona. A ver, si se vota por correo, ¿cuál es el proceso y cuál es la fecha límite? Adria, si tienes alguna pregunta, levanta la mano, como si estuviésemos en el cole, en el colegio, ¿vale? Hay una fecha límite. El último día de registro es el 21 de octubre. Ahora, si llegan un poco después, se supone que sean contadas porque eso es ley federal. Se supone que sean contadas, pero si llegan después del día de elecciones, entonces hay un problema porque no le da oportunidad de votar. Bueno, entonces, pero ¿cómo se vota por correo? Estamos yendo de delante para atrás porque luego veremos cómo hay que registrarse para poder votar y quién puede votar. Ok, ¿qué quieres saber primero? ¿Cómo registrarse o qué? Estamos hablando del correo, o sea, ¿cómo puede uno votar por correo? Ok, para votar por correo tiene que estar ya registrado, pedir un boleto por correo y ellos se lo envían por correo. ¿Cómo se registra uno? Uno se registra, hay una papeleta, hay muchas opciones. Hay una papeleta que la puede recoger en la junta electoral del condado donde usted vive. Esa papeleta está en español y está en inglés. Usted se registra, usted la llena completamente y la entrega. Si usted opta por votar por correo, ellos le envían el boleto por correo. Si usted opta por votar en persona, no tiene que poner nada, llena la registración, la entrega y ellos le envían una tarjetita con su nombre, dirección, su preferencia de partido y dónde usted tiene que votar. Que es un sitio como una escuela donde ellos decidan poner las, ¿cómo se dice? Discúlpeme. Yo no en inglés si no, no te preocupes. Los sitios electorales que son escuelas, que son escuelas, iglesias, un salón de gimnasio. Ellos ponen ahí sus urnas y las personas van a votar ahí. Tienen que ir. ¿Cómo se empieza? Van donde la persona que está en una mesa, le buscan su nombre, le dan un sellito y le dicen, ok, vaya a votar o un número. Pero si esta, una cosa que quiero enfatizar, que como votante por primera vez tienen que demostrar identificación. Después que usted vota una primera vez, usted no tiene que dar más identificación. Porque esa es la ley en el estado de Pensilvania. Pero sí, la primera vez que vota necesita tener identificación. Un momentito, persona, que aquí tenemos a Adria que quiere hacer un énfasis en algo, una pregunta. María, gracias por decir eso, porque yo no sabía que si uno está votando por primera vez, tiene que presentar identificación. Y eso es muy importante que la gente sepa para que no se sientan discriminados o que lo están tratando de evitar que vote. Eso es muy importante que la gente sepa que si es su primera vez, sea que ya es su diadano por primera vez, aunque ya ha vivido aquí por varios años o ha cumplido los 18 años y pueden votar, entonces recuerden que tienen que enseñar su identificación por primera vez que vayan a votar. Gracias, María, por decir eso. Sí, eso es muy importante. Yo tampoco lo sabía. Gracias, Adria, también. Y yo tampoco sabía que también que la intención de voto hace que atraiga más dinero a la comunidad de uno, que eso también es muy importante. Pero vamos a ver, entonces, digamos que uno ya se ha registrado para votar, que ya tiene por correo o no, pero dice uno, es que no tengo tiempo, porque claro, mucha gente trabaja todo el día, tiene los niños y ese día no les da tiempo. ¿Qué horarios son? ¿Cómo podemos hacer para votar? El horario que tienen actualmente desde las siete de la mañana a las ocho de la noche. Hay más de doce horas para votar. Muchos patrones le dan la oportunidad a las personas a ir a votar. Empresa privada es un poquito más difícil, pero yo fui empleada estatal por casi treinta años y ellos nos daban dos horas para ir a votar si trabajábamos un turno tarde. Como yo, por ejemplo, entraba a las seis y media de la mañana y podía salir a las cinco, a las seis de la tarde, pues nos daban una oportunidad de dos horas para ir a votar. Eso depende de su empleador. Pero abren a las siete, las urnas abren a las siete de la mañana y cierran a las ocho de la noche, por lo menos en este estado. No sé de otros estados, pero sé que dan oportunidad para votar. Bueno, pues entonces aquí ustedes, señores, tienen un poquito de trabajo que hacer. No esperen hasta el último día porque no funciona. Hay que registrarse para votar. Hay que buscar la junta electoral. Pueden hacer un Google o preguntar a alguien dónde está su junta electoral. Tienen que averiguar si ustedes pueden votar en persona ese día o no. Averiguar con sus patrones y si no pueden, hacerlo por adelantado o por correo. O sea que esto es un trabajito, pero nosotros somos inmigrantes. Hemos venido aquí para tener una vida mejor. Pues votar es una forma de tener una vida mejor. Ahora, vamos a ver otra cosa. ¿Quién se puede registrar para votar? Esa es la pregunta, ¿verdad? Que hay gente que no sabe quién puede votar. Actualmente, solo tiene que ser ciudadano americano para poder registrarse a votar. Si no es ciudadano americano, lamentablemente no puede votar. No se puede registrar para votar. Bueno, pues otro trabajito. Los que tienen la residencia, la tarjeta verde, trabajen, averigüen para cómo pueden hacerse ciudadanos para votar en las siguientes elecciones. ¿Ok? Muy bien. Pues ahora vamos a ver un poquito a quién votamos, porque no solo votamos por el presidente. Vamos a hacer un poquito ahora de educación, de a quién vamos a votar. Porque claro, uno se presenta, hace todo el trabajo y de repente ve la papeleta y dice, boom, y esto no lo conozco. O sea, tienen un trabajito más que hacer. Y les queda dos meses, amigos, les quedan dos meses. A ver, cuéntanos. Ok, se vota, por lo menos en estas elecciones de este año, ahora en noviembre 5, se va a votar por la presidencia. Después hay otros cargos municipales, federales, estatales, del condado, los partidistas. Hay dos líneas, dos diferentes partidos, o tres diferentes partidos. El partido que usted elija de su preferencia puede ser el que usted va a votar. Si usted va a votar por un partido que tiene tal expresidente, ese presidente tiene su gabinete debajo de él. Pregunta, pregunta. Sí. Si uno vota por presidente de un partido, ¿tiene que votar todos los demás por debajo o puede elegir un partido u otro? Bueno, se supone que se vote por ese partido completamente, pero he escuchado, no personalmente yo lo he hecho, pero he escuchado que hay gente que han votado por otras personas en otro partido, que no creo que sea ilegal o se descalifique la registración, que diga el voto por eso. Porque tenemos el derecho de votar porque nosotros creemos que va a trabajar. Entonces, si usted vota por un presidente y quiere votar por alguien del gabinete de la otra persona que está corriendo, usted puede hacer. Creo que lo puede hacer. No creo que haya un problema por eso. Ya. Entonces, dinos algunos cargos que son principales por los que vamos a votar, aparte del presidente, por ejemplo, y que son fundamentales, que nos impactan. ¿Cómo nos impactan en nuestra comunidad? La Casa del Congreso. La Casa del Congreso nos impacta grandemente porque en verdad ellos son los que toman las decisiones. Mucha gente no está educada en esa parte porque quieren echarle la culpa siempre al presidente que está en turno. Bueno, él hizo esto y él hizo aquello. El mensajero. Pero se le olvida que la Casa del Congreso toma un voto. Y de acuerdo a ese voto, la decisión que se haya hecho, el presidente firma. El presidente no toma la última decisión. La que toma la decisión del Congreso. Soy importante en votar por el Congreso, por el Senado, por todo lo que haya. Ahora mismo no recuerdo la fila, cómo es, porque lamentablemente no pude obtener un ejemplo, un ejemplo, un ejemplo, un boleto de ejemplo, ¿verdad? Pues no lo traté de conseguir y no pude. Pero la presidencia es importante en estas elecciones. El Congreso es importante. El Senado es importante. Yo creo que todo es importante, ¿verdad? Pero el Congreso, ahí es que nosotros tomamos la decisión. ¿Quién vamos a poner en el Congreso? Porque ellos son los que toman la última decisión a través de un voto dentro del círculo de ellos. Muy bien. Entonces, amigos, yo les recomiendo que hagan un Google, pongan los nombres, miren el partido que quieren votar. Sobre todo en Pensilvania, que es un estado fundamental en las decisiones. Entonces, tenemos, creo que, más obligación de votar en Pensilvania, sobre todo porque es un estado decisivo. Porque va a ir por un lado o por otro, según las votaciones. O sea que, por favor, ustedes miren, analicen bien, hagan su homework, ¿no? Su tarea, ¿verdad? Para ver a quién quieren votar, quién se acerca más a la idea que ustedes tienen de cómo quieren que tomen las decisiones en este país en el que ustedes viven. Una cosa que quiero estresar es que si no saben buscar en Google, porque todo el mundo no tiene la oportunidad de buscar o no saben buscar, hay grupos dentro de sus condados, grupos que ayudan con elecciones. Son no partidistas, non-partisan, ¿ok? Pero ellos no le van a decir por quién vote, pero obviamente le van a instruir quién es el que está corriendo en este partido y quién está corriendo en este partido y quién es, porque hay tres partidos y ellos le instruyen. O sea, vaya a una iglesia, vaya a una escuela, vaya a su junta electoral. Si usted necesita ayuda, ellos le refieren. Eso está muy bien. Muchísimas gracias. María, dinos ahora también, yo creo que hemos cubierto todo más o menos globalmente de la importancia del voto. Nos hemos quedado con varias cosas fundamentales, ¿verdad, Andrea? Una es para mí que la intención de voto trae más dinero a su comunidad. La segunda es que no tiene que mostrar, solo tiene que mostrar su identificación cuando vota por primera vez, luego no. Y tercero, que hay muchas opciones para votar, muchas, y que hay que hacer la tarea, hacerla antes, por favor. Si se espera hasta el último día, no tendrán elección de algo que ustedes se han ganado. Es su derecho, ¿verdad? Andrea, ¿quieres comentar alguna cosa más de lo que ha dicho María? Solamente que es importante que la gente se eduque de dónde tienen que ir a votar. Si no tienen la información, pueden buscar la información. Nosotros pondremos los links abajo con el video, con todos los sitios de web que uno puede acceder para buscar la información. Muchas gracias. María, una cosa más. ¿Tienes alguna anécdota, algo que nos puedas contar de tu trabajo de alguien que te agradeció, que se sintió bien después de registrarse y de tener ese derecho? Sí, yo me encontré con una persona que acababa de obtener su ciudadanía y tuvimos una charla. Y yo registré a esa persona. Ella estaba dispuesta a registrarse, pero tenía muchas preguntas. Y yo le contesté sus preguntas. También ella me preguntó cómo esto afectaba al poblado inmigrante, a nuestra población inmigrante. Muy buena, muy buena pregunta. Y yo le dije a ella, si nosotros votamos, aunque ellos no tienen ciertos derechos, pero los ayudamos. Porque tenemos una población inmigrante que hay algunos beneficios federales que ellos son elegibles. Un ejemplo, una madre soltera o una madre que viene aquí de cualquier país que no tenga sus documentos, lamentablemente, ¿verdad? Que no tenga residencia o no tenga ciudadanía, pero está embarazada o tiene un bebé menos de cinco años. Es elegible para el WIC. Y eso es un programa federal. Bueno, de esto vamos a hablar en otra charla. De todas las cosas que la gente tiene derechos y que no saben. O sea que María, contigo te adoptamos. No hay problema. Pero tuve esa charla con ella, le expliqué eso en esa charla, cómo nos afecta o cómo podemos ayudar otra población por el voto de nosotros. Ella quedó encantada. Ella se registró, ella votó, acaba de ser ciudadana hace como un año, fue el año pasado. Hasta aquí, gracias a Dios, yo tengo la oportunidad de conseguir trabajadores bilingües para que trabajen en la Junta Electoral. Y me han dado ese derecho y ese beneficio y la tengo hasta trabajando a ella también. Muchas gracias, María. Y una cosa más, ¿cuándo es la fecha final para registrarse? No para votar, como hemos dicho, por correo, que es a finales de octubre. 21 es el último día para registrarse. Hasta las 12 de la noche. Vale. Quiere decir que si usted envía su correo a las 11 de la noche, eso lo marcan en el correo y es efectivo. Al ellos recibirlo, no lo pueden negar. ¿Y cuál es la última fecha para votar por correo? Esa fecha no la han dado, pero creo que también es el 21 de octubre. Ahora, como dije anteriormente, si llegan después del 21 de octubre, ellos tienen que aceptarlas. Eso fue lo que me dijo la Junta Electoral. Pero a mí se me olvidó preguntar cuándo era la fecha límite. Pero en los boletos que le envían por correo, tiene toda esa información. Yo no tengo ninguna porque ellos no la proveen. Pero en cualquier fecha que lleguen esos boletos tienen que ser aceptados. Por eso hubo un caso muy grande por los boletos de correo que no querían aceptarlos. y si la persona no los llenaba bien. Eso es otra cosa que es importante, importante, importante y lo enfatizan. Llenen bien sus registraciones. Si usted no sabe, por favor, busque que habemos muchos que los podemos ayudar. Para eso estamos, para servirle a la comunidad. Tienes razón, porque si no, ya no es válido. No puedes, si no te registras, ya no puedes votar. Si no lo firma, si no le pone la fecha, si no le pone, tiene nombre, dirección, número de teléfono, tiene que poner el número de su identificación o de su licencia, tiene que poner los cuatro últimos dígitos del Seguro Social. Otra cosa, si alguien lo está registrando y es una persona que es de confianza o trabajando por una organización, ten tranquilos, porque eso es un documento federal. Lo que, por ejemplo, anoche yo tuve una junta donde nos dijeron, esto es un documento federal. si hay algún error con esto, ustedes cometen un error, uno puede ir a la cárcel. Sin problema ninguno se lo pueden llenar. Si usted no quiere, usted puede ir a la junta electoral, llenarlo ahí mismo y ahí también lo ayuda. Porque, vuelvo y digo, es un documento federal, con eso no se puede jugar. Vale, muchas gracias María. Madria, te dejo la palabra ya para acabar esta charla tan interesante en la que hemos aprendido mucho, ¿verdad? Sí, es verdad. So, de nuevo, tiene que registrarse a votar en persona en la oficina local de elecciones para octubre 21 o por la página web o por correo. Pero tiene que pedir su boleto si no va a estar, si va, quiere su boleto antes de tiempo, si va a ir en persona, tiene que recibirlo antes del 29 de octubre. Antes del 21. Sí, pero aquí dice que si uno quiere recibir, tiene que recibirlo si lo quiere ir a llevar para usarlo para votar o tiene y tiene que devolverlo ya para el 5 de noviembre. Mucho. Puede votar en persona y puede votar. Otra cosa, el boleto del correo, usted puede, si le dan hasta el 29 y usted quiere llevarlo a la corte, por lo menos aquí en este condado hay una cajita que ellos tienen asignada, discúlpenme, una asignada, si usted no lo quiere mandar por correo porque teme que no va a llegar a tiempo, usted puede llevarlo a la corte, echarlo en la caja, aquí la junta electoral es dentro de la corte suprema aquí y usted lo echa en esa caja y ellos la cuentan. Eso es por si acaso usted cree que no le va a llegar a tiempo. Sí, exacto. En muchas de las cortes tienen la oficina de elecciones y ellos tienen como un, o una cajita o una puerta que tiene como un área donde puede meter su boleto cuando ya lo haya escogido. Pero de nuevo, importante que lo llene correctamente. Podemos buscar en la página pa.gov si necesita más información puede utilizar esa página para encontrar más información. Puede empujar el botón que dice recursos en español y ahí tienen muchas preguntas que uno a lo mejor tiene como la de votantes por primera vez, votar en un lugar de votación, votar con una papeleta de voto por correo o con un papeleta de voto en su ausencia. Hay mucha información ahí que uno puede chequear y lo vamos a poner en el link en esta página. Muchas gracias. Muchas gracias, Andrea. Muchas gracias, María. Y esperamos, amigos, que ustedes estén bien informados, ahora un poquito mejor informados y hagan su tarea que ahora lo dejamos en sus manos. ¿De acuerdo? Y cualquier cosa recuerden, ponganlo en los comentarios y compartan esta charla. Nosotros somos representantes de Flecha que es una organización sin ánimo de lucro cultural y educativa para las para las culturas hispanoamericanas y hoy pues hemos tenido una charla para las personas que viven aquí en los Estados Unidos y que tengan derecho a votar. Utilicen, ejerzan su derecho. Gracias a todos. Chao.